El boxeo mexicano se ha caracterizado por tener guerreros, peleadores aguerridos y espectaculares sobre el cuadrilátero como Julio César Chávez, Juan Manuel Márquez, Marco Antonio Barrera, Eric Morales, entre otros salvajes peleadores que se convirtieron en maestros de lo que es un verdadero guerrero sobre el cuadrilátero pues el estilo mexicano se caracteriza por brindar peleas en donde se sale a noquear y a someter al rival bajo una lluvia de golpes pero el protagonista de esta historia también es un maestro pero a su estilo pues por tener una forma diferente para pelear a lo que es conocido a nivel mundial como el estilo mexicano tal vez por esto muchos no le han dado la importancia este hombre lejos de tirar a noquear a sus rivales les pegaba una bailada sobre el cuadrilátero se convirtió en un mexicano pero con un estilo defensivo asombroso que parecía ser de otras latitudes pero este hombre alcanzó un récord que se demoró casi 30 años para que alguien pudiese derribarlo con su estilo defensivo prácticamente el guillipen mexicano reinó en su categoría y se retiró como uno de los peleadores más importantes en el peso mosca en su historia así que bienvenidos a la magnífica historia del maestro mexicano del boxeo defensivo y un análisis de sus cualidades de sus atributos técnicos sitúan a miguel canto indiscutiblemente entre los mejores que hayan existido no importa en qué división miguel ángel canto solís nació el 30 de enero de 1948 en la hermosa península de yucatán merida fue la ciudad que vio nacer a un chico que soñaba ser beisbolista pero aún cuando tenía sus sueños un día pasó por un campo y vio como un padre entrenaba a su hijo enseñándole a pegar a un costal se fue con esa imagen en la cabeza y se le metió que él tenía que hacer ese mismo deporte no tenía dinero para entrenadores ni tenía nadie que le pudiese enseñar a pelear así que el mismo empezó a practicar en su casa poco a poco fue agarrando técnica se fue a un puerto trajo arena y llenó un costal el cual agarró a puños él se hizo su propio gimnasio y así empezó a salir adelante hasta que llegó a manos de un entrenador miguel canto agarró las técnicas básicas de golpear y no dejarse golpear así se fue convirtiendo en un peleador experto y defensivo como lo fue willy pep en el siglo pasado un hombre que cambió el pugilismo del cual la historia está en el canal y te dejo el enlace en la descripción miguel canto se distanciaba de peleadores noqueadores que caracterizaba al boxeo mexicano su distanciamiento no era porque fuera mal peleador era porque su estilo defensivo parecía a lo que se hacía en otros países lo que lo fue fortaleciendo como un verdadero maestro del boxeo defensivo hasta que debutó en 1969 cuando tenía 21 años y extrañamente perdió esa primera pelea por knockout él hace parte de los pocos peleadores a nivel mundial que perdieron su primera pelea pero luego vendrían a tener una carrera exitosa para 1972 contaba con un total de 27 peleas en su encuentro número 28 contra rocio garcía pelearía por el título nacional de méxico de peso mosca pelea que ganó por decisión defendiendo este título en varias oportunidades la primera vez que le llegó la oportunidad para pelear por un título mundial fue en 1973 este era por el título peso mosca de la amv en su encuentro número 40 contra betulio gonzález betulio gonzález es uno de los peleadores más importantes de la historia de venezuela y quien para el momento tenía muy buenos números demostrándolo frente al peleador mexicano ganándole esa pelea y dejando al mexicano con la ilusión de buscar el título mundial ya en otra oportunidad para este momento miguel cantó ya era conocido como un peleador experto en el arte defensivo sobre un cuadrilátero aunque a muchos no les gustara este estilo y en méxico les gustara más las peleas de guerreros donde se muestre violencia miguel cantó tenía tanto talento que podía bailar a sus rivales sobre el cuadrilátero y así ganar las peleas en las tarjetas no era lo que estaban acostumbrados los mexicanos pero de todas maneras tenían frente a ellos a un maestro de este estilo pugilístico por su valentía por su determinación porque siempre está luchando por el triunfo en 1975 peleó contra shoshi ugama el mexicano y el japonés se enfrentaba por el cinturón wc de peso mosca y de ring ese día en japón el mexicano se trajo la victoria y de aquí en adelante sería difícil quitarle ese título su primera defensa fue contra Betulio González encuentro que ganó por decisión después lo defendió contra giro takada e ignacio espinal resaltando que contra el japonés takada ganó la pelea por knockout en el round número 11 así se fueron extendiendo los números en sus defensas por varios años ganándole nuevamente a Betulio González en dos oportunidades a martín vargas uno de los peleadores más importantes de chile de todos los tiempos peleas que se realizaron una en méxico y otra en chile posteriormente hizo dos peleas contra shoshi ugama el cual no le pudo ganar al mexicano y para 1979 con cuatro años con el cinturón mundial había defendido su título en 14 oportunidades título que había defendido en méxico, venezuela, estados unidos, chile y japón el mexicano con sus habilidades defensivas ganó la mayoría de peleas por decisión era difícil agarrarlo y poderle conectar un golpe que le hiciera daño al mexicano era prácticamente imposible, se movía sobre el ring rápido tenía habilidades para golpear y no dejarse golpear unos reflejos impresionantes que le hicieron que su carrera deportiva fuera exitosa durante este tiempo el vencedor de la pelea, Miguel Canto cuando consiguió 14 defensas del título mundial peso mosca esto se convirtió en un récord récord que nadie pudo superar hasta casi 30 años pues en el 2007 le fue quitado este récord sin embargo tenía en la historia que un peleador defensivo había podido defender su título en 14 oportunidades y en cuatro años nadie le había podido quitar ese cinturón el mexicano se convirtió en un maestro quienes lo veían pelear sabían que verían una pelea técnica no violencia ni escenas fuertes pero si un peleador que se movía con mucho estilo y que era fino sobre el cuadrilátero tanto que su apodo vino a ser el maestro Miguel el maestro cantó todavía hasta el último instante haciendo toda la lucha Toño a velar y encontrando respuestas dignas de un campeón del mundo como es Miguelito Canto que metió allí otra vez el espectacular y tremendo oter de derecha y el gancho de izquierda y el gancho de derecha su título mundial vino a perderlo en 1979 contra el coreano Changi Park rival con el que inmediatamente se dio una revancha pero volvió y perdió por decisión el mexicano dijo posteriormente que si no hubiese perdido esa pelea no hubiese empezado a pensar sobre el retiro de su carrera deportiva para 1982 el mexicano ya tenía una carrera de 13 años y había hecho un total de 74 peleas de ellas 60 victorias de esas 60 victorias podemos destacar su estilo defensivo pues los knockouts son pocos en su carrera deportiva aunque consiguió 15 knockouts es decir que por su total de victorias terminó con un promedio del 25% de knockout ya el público había rendido su fallo estallando en una entusiasta ovación para Miguel Canto su último encuentro lo perdió por knockout en 1982 contra Rodolfo Ortega después de retirarse tuvo una vida muy tranquila el maestro sobre el cuadrilátero fue desapareciendo poco a poco aunque había tenido mucha relevancia en su carrera deportiva pues la revista de rey en español le había dado una gran cobertura a sus peleas quienes gustan del boxeo técnico y de quienes lo vieron pelear y valoran lo que es ser un peleador defensivo y las complicaciones que tiene y además de eso respetan la calidad del maestro Cantó no lo olvidan pero lastimosamente al no ser un peleador noqueador ha sido olvidado por muchos cronistas y por eso su historia ha sido infravalorada dentro del boxeo mexicano no para quienes conocen verdaderamente del pugilismo pues la mayoría de expertos del boxeo mexicano resaltan a Miguel Cantó como uno de los peleadores más importantes de la historia mexicana simplemente que con un estilo diferente en un deporte que exige una condición física óptima porque el esfuerzo es tremendo, es grande el Willy P. mexicano después de su retiro hacía peleas de exhibición hasta que su médico le dijo un día no puedes hacer más este tipo de peleas tienes que cuidar tu salud y hoy en día vive tranquilamente en México con una historia que hoy resaltamos y valoramos en este canal si te gustó este video suscríbete para vernos en el siguiente encuentro si Dios nos regala la vida bye ¡Gracias!